Buenos días, yo soy Carmen Romero, soy la secretaria general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y primero os quiero dar la bienvenida a este webinar que hoy hacemos esta jornada en modo online, otras veces la hacemos en presencial y bueno, quería deciros que pertenece al programa CEA Más Empresas que llevamos a cabo con la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, con el fin de fomentar la cultura emprendedora y realizamos una serie de actuaciones que lo que pretenden es apoyar en la gestión empresarial y promover la generación de nuevas empresas. Como sabéis, hoy vamos a hablar de las ayudas para proyectos de formación con compromisos de contratación de personas desempleadas. Sus bases han sido publicadas recientemente por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y para ello están con nosotros Daniel Sánchez, el delegado de Empleo, que nos va a dirigir unas palabras a continuación y Alicia Azogues, que es la jefa de servicio de los programas de empleo, que nos va a desgranar la línea que además está en marcha hasta el 31 de octubre, o sea que hay tiempo para plantear proyectos. Yo, sin más, le paso la palabra a Daniel. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos por estar en el día de hoy, en este webinar, que para nosotros es muy importante, tanto para la delegación provincial de la Consejería de Empleo como para la Dirección General, sobre todo porque, bueno, tenemos esa convocatoria del programa afirmativo con compromiso de contratación abierta hasta el 31 de octubre y en coordinación con nuestro director general, pues lo que procuramos y tratamos es de llegar al máximo posible de empresa en toda la información, porque es fundamental agotar el crédito y, si hay que ampliarlo, pues tener la posibilidad de ampliar el crédito, porque el objetivo fundamental es que se lleven a cabo estos programas formativos en una provincia como la de Cádiz, donde tanta falta hace la cualificación profesional de sectores muy potentes. Pero, bueno, también quiero agradecer, como no podía ser de otra forma, a la Confederación de Empresarios, a Carmen, a todo el equipo de la Confederación, que siempre están, pues, con nosotros, son unos aliados fundamentales para llegar a todas las empresas de la provincia. Esta jornada ya la hemos hecho en tres ocasiones a través de las cámaras de comercio también en Jerez, en Cádiz y en el campo de Ciudad de Altar, pero tenemos que insistir en nuestro papel como delegación y como entidades como la Confederación, pues, poder llevar toda esta información al sector empresarial, que es la que nos demandaba esta convocatoria de ayuda y que está abierta. Son programas…, es una convocatoria que, como bien sabéis, está abierta a todas las pequeñas y medianas empresas, a las empresas en general, que es con un compromiso de contratación. No va destinado a certificados de profesionalidad, sino a programas formativos. Entendemos que los programas formativos es un formato mucho más adaptado a lo que las empresas necesitan en momentos puntuales, mucho más flexible, de corta duración y que puede, pues, cumplir con una de las necesidades que tienen las empresas de la provincia. Ese compromiso de contratación ahora, pues, darán todos los detalles para que las empresas tengan toda la información y todas las dudas que tengan, pues, estamos para eso, para informar y dar todos los detalles. Está también Alicia Azogue, que es la jefa de Servicios de Programas de Empleo de la Dirección General y a la que también le he trasladado, pues, el agradecimiento por la organización también junto a la confederación de esta jornada. Ese compromiso de contratación, que es del 40 %, pues, se tiene que hacer al menos durante seis meses, nueve meses, si es el caso de jornadas a tiempo parcial, pero, bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque para eso están ahora los técnicos y trasladar toda la información. Agradeceros, pues, vuestra presencia e incidir en que para cualquier cosa, cualquier información, pues, estamos en la delegación a vuestra entera disposición. Está también nuestro nuevo jefe de Servicios de Formación, Alberto, que también os lo presentamos y que ahora traslade su teléfono como jefe de Servicios para que cualquier información que necesitéis, pues, de la delegación, pues, estamos a vuestra entera disposición. Así que muchísimas gracias y os dejamos para que empiece la webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la entrada y muchas gracias, Carmen. Como han dicho, bueno, agradecer a la Confederación de Empresarios de Cádiz la oportunidad de poder trasladar los requisitos y las características fundamentales de la línea de compromiso de contratación. Explicar un poquito cómo va a funcionar. Se va a quedar grabado porque he visto a alguna persona en el chat que lo ha preguntado. Agradecer también a los asistentes que se han inscrito a esta webinar de esta línea de subvenciones. Se va a quedar grabado. El PowerPoint que yo voy a exponer lo voy a trasladar a la Confederación de Empresarios de Cádiz para que después lo haga extensivo a las personas que considere oportuno. Va a haber un chat en funcionamiento, que ya algunos lo estáis usando, donde podéis trasladar a medida que yo vaya exponiendo las características de esta línea. Si hay alguien que tenga alguna duda o algo que no haya yo explicado o eso, que no lo hayan entendido alguien de forma completa, lo puedes poner en el chat. Ese chat será respondido, como toda la webinar que se ha ido haciendo hasta ahora, en un enlace que viene recogido en el PowerPoint, que es donde se van a volcar y se están volcando todas las preguntas frecuentes que vamos teniendo a lo largo de las distintas webinars que se están desarrollando. La duración más o menos va a ser durante una hora aproximadamente y yo espero que quede aclarada todas las cuestiones principales de esta línea. En el PowerPoint al final veréis los emails de contacto de las diferentes provincias por si alguien tiene algún tipo de duda que sea resuelta para que esta línea de subvenciones llegue al máximo número posible de entidades. Entonces, sin más dilación, voy a comenzar. Voy a compartir el PowerPoint, ¿de acuerdo? A ver, bueno, aquí vienen un poco los diferentes temas que vamos a tratar. Yo antes de comenzar, sí quiero situar un poquito, porque no sé exactamente las personas que hay detrás, ¿vale? Entonces, quiero situar un poquito lo que es la formación profesional para el empleo, pero de forma muy somera. A ver, la formación profesional para el empleo trabaja y va en paralelo con un catálogo de especialidades formativas. Sobre ese catálogo de especialidades formativas, en ese catálogo hay especialidades que son conducentes a certificado de profesionalidad y especialidades que son no conducentes a certificado de profesionalidad. Una especialidad conducente a certificado de profesionalidad necesita un centro acreditado para poder impartir esa formación, ¿vale? Esa acreditación de un centro tiene un procedimiento que es más extenso en el tiempo, donde ese centro tiene que cumplir una serie de características que viene especificada en el Real Decreto que regula ese certificado de profesionalidad, ¿de acuerdo? Después existen lo que son las especialidades no conducentes a certificado de profesionalidad, que lo que tienen son centros inscritos, ¿vale? Esa inscripción del centro para poder impartir esa especialidad no conducente a certificado de profesionalidad es mucho más sencilla que lo que es la acreditación de un centro, ¿vale? Porque la inscripción de un centro va por declaración responsable, ¿de acuerdo? Eso lo explicaré ahora, cuando empecemos a exponer las características fundamentales de la línea, entraré a más detalle. Una declaración responsable, yo solicito la inscripción de un centro en una especialidad no conducente, ¿vale? Con esa declaración responsable yo puedo comenzar a impartir la formación. Eso le exime que después la administración pueda comprobar que ese centro cumple los requisitos que se necesita para poder impartir esa especialidad, pero es un procedimiento mucho más sencillo que lo que es la acreditación, ¿de acuerdo? Digo todo esto al inicio porque, como bien ha señalado Daniel, en esta convocatoria solamente se recogen especialidades no conducentes a certificado de profesionalidad, ¿de acuerdo? Solamente se pueden programar esas especialidades, por lo tanto, lo que necesitan son centros inscritos, ¿vale? No centros acreditados, es decir, se necesita, es un procedimiento mucho más sencillo. ¿Vale? Que es lo que es la acreditación. Una vez que ya he dado las nociones muy básicas de lo que es el catálogo de especialidades de la formación profesional para el empleo para poder situar esta línea de subvenciones, voy a entrar a explicar, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, el régimen jurídico que alberga esta línea. Se publicó sobre marzo de 2023 la orden de bases reguladoras por la que se aprobaba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, ¿vale? Para el desarrollo de programas formativos de formación profesional para el empleo que incluían compromisos de contratación. Estos conceptos, el de programa formativo, el de compromiso de contratación, el de personas trabajadoras desempleadas, los voy a explicar más adelante, ¿vale? Porque estos conceptos son fundamentales para poder entender lo que es el sentido de esta línea y lo que se pretende con esta línea, ¿de acuerdo? Así que no preocuparos que esos conceptos van a quedar aclarados más adelante. En mayo de 2023 se publicó la resolución de 16 de mayo de 2023 por la que se convocaba para este año la concesión de subvenciones públicas regladas en régimen de concurrencia no competitiva de la línea comentada con anterioridad. Y en junio ha habido una corrección de errores de la orden de bases reguladoras porque hubo un error en lo que era el órgano de instrucción, ¿vale? El órgano de instrucción se puso en la orden de 24 de febrero, que era lo que era la delegación territorial, y el órgano instructor es el jefe de servicio de la delegación territorial, ¿de acuerdo? Entonces, es ese error el que se corrigió con esa orden de 24 de febrero de 2023 que sale publicado en junio, ¿de acuerdo? Aquí no está puesta en el régimen jurídico, aunque sí se recoge en la orden de 24 de febrero, pero esta orden de bases reguladoras se ha hecho en base a una orden tipo, ¿vale? La orden de 20 de diciembre de 2029, por la que se aprueban las bases reguladoras y los formularios tipos para la concesión en régimen de concurrencia no competitiva, ¿vale? De la Junta de Andalucía. Entonces, esa orden de bases tipo forma parte del régimen jurídico de esta línea de subvenciones, aunque eso viene recogido en el régimen jurídico que viene explicado al inicio de la orden de 24 de febrero, ¿de acuerdo? A ver, el objeto de esta línea se trata de, bueno, van a ser, se trata de poner en marcha, ¿vale? Poner en marcha y realizar subvenciones públicas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía y están destinadas a lo que es a la financiación de estos programas de formación profesional que incluyan ese compromiso de contratación, ¿de acuerdo? El régimen de concurrencia, como he dicho anteriormente, es el régimen de concurrencia no competitiva. Anteriormente, hace ya un par de años, sacamos otra convocatoria de compromiso de contratación en régimen de concurrencia competitiva, ¿vale? Y la puesta en marcha de esa convocatoria nos ha hecho ver que posiblemente este régimen de concurrencia no competitiva sea el más idóneo, ¿vale? Para esta línea de subvenciones, porque en realidad, bueno, pues en este plazo de solicitud que va a tener la empresa puede venir a nosotros cuando realmente tenga la necesidad de formar y de contratar, ¿de acuerdo? No en un plazo corto de tiempo, sino en este plazo largo que se suele dar cuando es una concurrencia no competitiva. La instrucción de las solicitudes se efectuará siguiendo el orden provincial correlativo de entrada. ¿Eso qué quiere decir? A ver, aquí lo que es la concurrencia, ¿vale? No competitiva, se va a efectuar a nivel de provincia. Es decir, que si yo como empresa he hecho una solicitud en Sevilla, presento una solicitud en Sevilla y presento una solicitud en Málaga, cada solicitud va a tener un orden distinto de entrada en la provincia, por lo tanto, un orden distinto a la hora de resolverla, ¿de acuerdo? Porque se van resolviendo a medida que van entrando, ¿de acuerdo? En lo que es la provincia. Lo diré más adelante, donde se tienen que presentar las solicitudes, ¿vale? Pero bueno, esto para que quede claro cómo funciona el régimen de concurrencia no competitiva que va a ser a nivel provincial. El orden no competente, como ya he dicho anteriormente, para resolver serán las personas titulares de las delegaciones territoriales, ¿vale? Cuando la formación se imparta en su ámbito provincial. ¿Eso qué significa? A ver, la solicitud se debe de presentar donde se imparta la formación. Por ejemplo, si yo quiero impartir carnicería y después el compromiso de contratación no va a ser en Cádiz, sino que va a ser en Sevilla, la solicitud la tengo que presentar donde se imparta la formación, es decir, en Cádiz, que es donde voy a impartir la formación de carnicería, ¿vale? Puesto un ejemplo. Aunque después el compromiso de contratación se haga en Sevilla, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿de acuerdo? Para esta convocatoria hay un crédito total de unos 10 millones de euros que están repartidos, esta distribución de créditos, como veis, está repartido de la forma que he presentado, que he presentado en esta diapositiva. Ahora, cuando ponemos dotación de 2023, dotación de 2024, no quiere decir que vaya a haber una convocatoria en 2023 y otra convocatoria en 2024, ¿vale? Con este dinero. Podrá haber otra convocatoria en 2024, pero no con este dinero, ¿vale? Este dinero está destinado a la convocatoria del año 2023. Lo que pasa es que se reparte el dinero en función de la forma de pago, ¿vale? Que explicaré más adelante. Y, entonces, hace una previsión y se ha distribuido, pues, en 2023 esa cuantía y en 2024 la cuantía que veis en la diapositiva. La financiación es por transferencia de la Administración del Estado, ¿vale? No es Fondo Social Europeo. Y una nota importante que he querido resaltar es que una vez resuelta la convocatoria, si hubiera sobrante de crédito en alguna provincia, se pondrá en marcha lo que es una distribución, una nueva distribución de crédito y se publicará una resolución complementaria para hacer uso de ese crédito, ¿vale? En otras provincias, al objeto de poder cubrir el mayor número de solicitudes que se han presentado y que se hubiera presentado en alguna provincia y que se hubiera quedado sin cubrir, ¿de acuerdo? Siempre se hará una vez resuelta la convocatoria. Si una vez resuelta la convocatoria sobra en una provincia, me lo invento, 500.000 euros, se pondrá sobre la mesa esos 500.000 euros más las otras cuantías que hayan sobrado de las otras provincias y se repartirán, esos remanentes de crédito se repartirán distribuidos en el resto de provincias atendiendo al orden de entrada de las solicitudes, ¿vale? Al orden de entrada que haya tenido las solicitudes. Si en Sevilla ha entrado una antes que en Málaga, pues se irá distribuyendo así, es decir, dinero para Sevilla, dinero para Málaga, la otra para Cádiz, es decir, dependiendo del orden de entrada de solicitudes que se hayan quedado sin cubrir en lo que es la provincia, porque haya habido un agotamiento de crédito, ¿de acuerdo? Pero eso una vez resuelta, finalizado el plazo de solicitudes. Entramos en materia, a ver, se puede presentar una solicitud por cada programa formativo y el programa formativo estará formado por una única acción formativa no conducente a certificado de profesionalidad. A ver, el programa formativo, cuando nosotros aquí en compromiso de contratación hablamos del programa formativo, el programa formativo es la acción formativa que se quiere impartir, que recordar que he explicado al principio que es una acción no conducente a certificado de profesionalidad, más un compromiso de contratación, que el compromiso de contratación lo explicaré más adelante, ¿vale? Entonces, tú puedes presentar una solicitud por cada programa formativo, ¿vale? Sin haber número de solicitudes, no haber límite de número de solicitudes en la provincia. Es decir, que tú puedes presentar como empresa el número de solicitudes en la provincia o en otras provincias que quieras. Solamente hay una excepción, ¿vale? Que la recojo ahí. Hay otras causas de inadmisión, ¿vale? Pero he considerado que la más importante es esta y es la que reflejo en el PowerPoint. Se inadmitirá la solicitud si la empresa ha obtenido la condición de beneficiaria en una provincia, ¿vale? Y presenta una nueva solicitud en esa provincia para un programa idéntico al ya concedido. Imaginaros que presentáis en Cádiz una solicitud para impartir carnicería, seguimos con el ejemplo de carnicería, y la delegación de Cádiz resuelve esa solicitud y te concede la subvención. Si te concede la subvención de carnicería, me invento en agosto, y en octubre presentas una nueva solicitud del mismo programa formativo de carnicería en Cádiz, esa solicitud se inadmitirá, porque ya se ha resuelto una con la misma especialidad, con un programa idéntico al ya concedido, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, podrás presentar otro de carnicería en Sevilla, o en Málaga, o en otra provincia, ¿de acuerdo? Pero en la misma provincia, si hay dos programas formativos idénticos, en el momento que se te conceda uno, los otros se inadmiten. La solicitud se presentará a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que se ha recogido ahí el enlace, una vez que pinchas, viene un apartadito de trámite de solicitud, y ahí pinchas y te llevas lo que es la solicitud que hay que cumplimentar. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de octubre de 2023 o hasta agotamiento de crédito, ¿vale? Si se agota el crédito antes, pues evidentemente se finalizará antes la convocatoria. Si no ha habido agotamiento de crédito, el plazo de solicitudes finalizará el 31 de octubre de 2023. Junto a esta solicitud, ¿hay que presentar documentación? Pues depende, ¿vale? Depende de la situación. A ver, no hay que presentar ninguna documentación si no se va a subcontratar la impartición de la formación. ¿Esto qué significa? A ver, las entidades que van a participar en la convocatoria, que hará aplicar el tipo de entidades que se pueden presentar en esta convocatoria de solicitudes, de convocatoria de subvenciones, perdón. Si yo soy una empresa que voy a presentar una solicitud, pero yo como empresa tengo centro de formación que me pertenece y que lo tengo inscrito en la especialidad que quiero impartir, yo no voy a subcontratar la formación porque yo tengo mi centro, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo mi centro, yo no voy a subcontratar y, por lo tanto, yo no tengo que presentar ninguna documentación junto a la solicitud de subvención. Sin embargo, si yo soy una empresa que no tengo centro de formación inscrito para impartir la formación, no con un certificado de profesionalidad que yo quiera programar y quiero contar con un centro de formación que si está inscrito y que puede impartir la formación que yo necesito, yo voy a subcontratar la formación. Si yo subcontrato la formación, necesito presentar junto a la solicitud de subvención una solicitud de autorización previa a la subcontratación, ¿vale? Que va acompañada del contrato o convenio que se va a formalizar. Esta solicitud de autorización de la subcontratación, ¿vale? Tiene un plazo de resolución distinto al de la solicitud de subvención. Es decir, yo presento la solicitud de subvención donde yo cumplimento todos los datos de lo que yo voy a dar, del convenio de subcontratación que yo me comprometo, de todas las características de la acción formativa y tal, junto a la solicitud de autorización de la subcontratación. Bueno, pues esta solicitud de subvención tiene un plazo de resolución distinto al de la solicitud de autorización de la subcontratación, que es un plazo más exiguo, más corto, ¿vale? Tiene un plazo de resolución de 20 días desde la entrada de esa solicitud. Si no se resuelve en plazo, en caso de una resolución en plazo, el silencio es positivo. Es decir, yo como empresa presento una solicitud de autorización previa a la subcontratación donde digo que voy a subcontratar la formación con una empresa de formación X. Si no se resuelve en plazo, el silencio es positivo y se entiende que se puede impartir con esa entidad de formación. ¿Ok? El programa aplicativo informativo que se va a utilizar para la concesión de la subvención es el programa incentiva. Lo cuento esto por si hay alguna entidad que ha participado en diferentes subvenciones que se convoca acá aquí en la dirección general y normalmente el aplicativo informático que se usa es el aplicativo GFOC que ese se va a seguir usando pero lo que es para el seguimiento una vez ya concedida la subvención. Lo que es para la concesión al ser concurrencia no competitiva esta concedería ha optado por utilizar el aplicativo informático incentiva. Una cosa que no he dicho antes y es importante, esta solicitud de autorización previa a la subcontratación que se tiene que presentar en el caso de que se vaya a subcontratar la impartición de la formación con una entidad de formación debe de tener un contenido mínimo ¿vale? Que está recogido en la página web que diré al final de la diapositiva donde está toda la información de la convocatoria de compromiso de contratación. Ese contenido mínimo es el que debe tener esa solicitud de autorización y se ha colgado en la web para conocimiento de todos ¿vale? Esos datos, esos enlaces se darán al final de la diapositiva. El programa formativo incido aquí en la cuestión se debe corresponder con una especialidad formativa no conducente certificado del catálogo ¿vale? de especialidades y siempre en modalidad presencial. Es decir, no se ha convocado nada en modalidad teleformación. En este catálogo de especialidades que he dicho al principio donde hay especialidades conducentes a certificado de profesionalidad y especialidades no conducentes a certificado de profesionalidad hay diferentes modalidades de impartición. Está la modalidad presencial, la modalidad teleformación y la modalidad mixta. Pues para esta convocatoria solo se pueden programar especialidades no conducentes para impartirse en modalidad presencial. ¿vale? He dicho que la especialidad formativa no conducente a certificado de profesionalidad debe de estar incluida en el catálogo. Aquí pongo en la diapositiva el enlace del catálogo para las empresas que quieran entrar a ver las especialidades que hay disponibles para poder solicitar su impartición y poderla solicitar en esta convocatoria de subvenciones. Hago alusión aquí a lo siguiente porque me parece interesante debido al plazo tan amplio que va a haber de solicitudes que como he dicho anteriormente será hasta el 31 de octubre. Pongo a continuación que si la especialidad no está en el catálogo se puede solicitar la inclusión en la misma. Vamos a ver. Imaginaros que yo quiero impartir una especialidad no sé porque como hay tantas especialidades en el catálogo no voy a decir un nombre porque puede ser que esté esa especialidad en el catálogo pero una especialidad X que no está en el catálogo yo visualizo el catálogo y no está esa especialidad yo tengo un centro de formación y quiero inscribir mi centro a una especialidad que no está en ese catálogo. Como el plazo de presentación de solicitudes es muy amplio esa empresa o esa entidad de formación puede si tuve una entidad de formación que vaya a ser subcontratada por una empresa que es la que va a solicitar la subvención pues lo que puede solicitar es la inclusión de esa especialidad ¿vale? en el catálogo de especialidades. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues eso tiene un procedimiento aparte que nada tiene que ver con esta convocatoria de subvenciones. Lo cuento aquí porque al ser como digo un plazo amplio de solicitudes entiendo que si hay alguna entidad interesada en impartir algo que no está en el catálogo le puede dar tiempo de solicitar la inclusión de esa especialidad en el catálogo y después solicitar la inscripción del centro. A ver ese procedimiento de la inclusión de esa especialidad está en ese enlace donde se explica con detalle qué es lo que se tiene que hacer hay que cumplimentar una maqueta ¿vale? una maqueta donde viene detallado los diferentes puntos que hay que cumplimentar y mientras mejor se cumplimente más completo se cumplimente menos usanaciones tendrá y más rápido se procederá a la inclusión de esa especialidad. ¿de acuerdo? Con esto ¿qué quiero decir? Que hay alguna empresa que me ha preguntado cuánto se tarda en la inclusión de una especialidad en un catálogo pues depende de cómo se presente la maqueta aquí han llegado algunas maquetas de forma muy completa y en una semana estaba incluido la especialidad en el catálogo y otras pues no han llegado tan completas y ahora han necesitado de varios requerimientos hasta que se ha completado y se ha procedido a la inclusión y ha podido tardar pues un mes ¿vale? Entonces todo dependerá de cómo se siga ese procedimiento que viene explicado en el enlace que he dado en esta diapositiva. Una vez que esté incluida esa especialidad en el aplicativo tendrá que solicitar la inscripción del centro para poder impartir esa especialidad ¿vale? Ya sea el centro de la propia empresa que va a participar o ya sea con la que va a subcontratar la impartición de la entidad de formación con la que va a subcontratar la impartición de la formación. No se pueden programar prácticas profesionales vinculadas a estas especialidades ¿eso qué quiere decir? Yo he dicho al principio que en el catálogo hay especialidades conducentes certificados de profesionalidad y especialidades no conducentes certificados de profesionalidad bueno pues las especialidades conducentes certificados tienen incluido ya en lo que es el propio en la propia especialidad unas prácticas profesionales no laborales casi bien establecidas en los reales decretos que lo regulan sin embargo en los programas formativos en las especialidades no conducentes certificados de profesionalidad que son las que están en esta convocatoria en el programa formativo que lo regula no están incluidas esas prácticas sino que se tienen que convocar ¿vale? se tienen que programar y la convocatoria dar la posibilidad de que se programen en esta convocatoria en esta ocasión no se ha dado esa posibilidad y no pueden programarse esas prácticas profesionales vinculadas a las especialidades que se vayan a impartir yo he dicho anteriormente que la modalidad de impartición en esta convocatoria es la presencial solo y exclusivamente esta modalidad presencial se puede utilizar también a la hora de cuando se imparta en la especialidad no conducentes certificados de profesionalidad se puede usar también lo que es el aula virtual el aula virtual es un medio complementario y adicional de la modalidad presencial es decir el usar el aula virtual es como si estuviéramos dando esa modalidad presencial ¿vale? este aula virtual tiene una serie de condiciones que están establecidas en la resolución que he puesto a continuación y se explican en el enlace que he recogido en la diapositiva ¿vale? porque no toda no el 100% de lo que son las horas de la especialidad no conducente se puede impartir en aula virtual pero sí un porcentaje importante y tiene que ser autorizado como explica en ese enlace que he puesto ahí y veréis ¿cuánto creéis? las posibles actividades beneficiarias en esta convocatoria este año en esta convocatoria ¿vale? que es la como os he dicho anteriormente es la primera vez que salimos en concurrencia no competitiva este año solamente se ha convocado para las empresas ya sean personas físicas o jurídicas no podrán ser beneficiarias en esta convocatoria ni las sociedades civiles ni las comunidades de bienes ni las agrupaciones temporales de empresa y en ningún caso podrán participar ni ser beneficiarias las entidades sin ánimo de lucro ni las entidades públicas ¿vale? cuando digo este año solamente se va a convocar a las empresas sean personas físicas o jurídicas estas empresas serán las que adquieran el compromiso de contratación de las personas trabajadoras desempleadas formadas ¿vale? que ahora más adelante te explicaré ese concepto por lo tanto este año solamente pueden presentarse las empresas y asumirán el compromiso de contratación que desarrollarán en la comunidad autónoma de Andalucía bueno pues estas empresas deberán de cumplir una serie de obligaciones y requisitos que voy a intentar destacar en la siguiente diapositiva lo más lo más interesante e importantes a ver las contrataciones siempre vinculadas a la actividad formativa subvencionada es decir si yo formo de carnicero no puedo contratar de fontanero ¿vale? siempre formación y contratación tienen que estar relacionadas bueno pues las contrataciones se realizarán en los centros de trabajo que tenga la empresa en Andalucía que ya existan o que se prevean abrir ¿vale? en el segundo párrafo que ponga a continuación mezclo un requisito y una obligación a ver el requisito es no resolver contratos con personal de la plantilla a voluntad propia de la persona empleadora en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de subvención es decir que si yo presento la solicitud en el 22 de octubre se comprobará seis meses anteriores en los seis meses anteriores a la solicitud que la empresa no ha resuelto contratos a voluntad propia de lo que es la persona empleadora después pongo otra una obligación que es que durante el desarrollo del programa formativo es decir durante la impartición de la acción formativa no se podrá despedir a nadie a voluntad propia de la persona empleadora tanto en un caso como en otro no serán computables ni las extinciones de contrato por fin de trabajo convenido ni las extinciones por causa objetiva o despido disciplinario procedente ni las extinciones por bajas por muerte dimisión jubilación incapacidad total o gran invalidez como no podía ser de otra forma se debe garantizar la gratuidad de las actividades formativas que se imparten se debe de cumplir con el compromiso de contratación comprometido y su mantenimiento que eso entraré a continuación se debe cumplir con el resto de obligaciones de la normativa reguladora que no he entrado al detalle porque bueno son varias como por ejemplo utilizar el arquitecto informático que se indique en la convocatoria realizar el control de asistencia del alumnado etcétera he destacado aquí solamente las más importantes es importante también llevar a cabo las obligaciones como encargado de tratamiento de datos personales sabéis que ya ahora tanto en las empresas como en la administración pública esto es un tema pues bastante importante ya tener en cuenta ¿vale? entonces se ha publicado junto a la convocatoria una de esos cinco llamados de encargado de tratamiento de datos personales donde se recogen las obligaciones que tienen que tener las empresas como encargado de esos datos del alumnado que va bueno pues a participar en las sesiones formativas que ellos van a dar a ver entramos de lleno a ver los requisitos bueno hemos dicho el tema de que la institución de un centro de un centro de formación se hace mediante declaración impulsable que la delegación competente bueno pues es la que resuelve dependiendo de donde se imparta la formación ¿de acuerdo? es decir que yo si se imparte la formación en una provincia ahí es donde tengo que presentar la solicitud y hemos entrado a explicar pues algunas de las obligaciones ahora vamos a ver los requisitos a ver los requisitos más importantes haber desarrollado actividad económica durante al menos un año anterior a la fecha de convocatoria esto se hará por consulta automatizada a la agencia tributaria es decir no hay que presentar documentación como he dicho anteriormente sino que se hace a través de consultas automáticas solamente se requerirá en el caso de que esa consulta automática pues de fallos porque son llamadas de un sitio web a otro sitio web si da fallo lógicamente la administración solicitará los requisitos la documentación pertinente para poder comprobar ese requisito otro de los requisitos es no haber obtenido volumen de negocio negativo durante el ejercicio anterior a la fecha de publicación de la convocatoria esto también se hará a través de una consulta automatizada a través de la agencia tributaria en el resuelve creo recordar quinto de la resolución de convocatoria se explica miente lo que se va que es lo que se va a comprobar en la agencia tributaria para comprobar esos requisitos se debe disponer de una entidad de formación inscrita o bien subcontratar como he dicho anteriormente la impartición de la formación con una entidad de formación inscrita que para ello tendrá que presentar la solicitud de autorización de su contratación como he explicado con anterioridad y se pueden dar diferentes situaciones en el caso de que o yo tenga centro de formación para impartir o yo subcontrate la formación para impartir se ha puesto una imagen de lo que es la solicitud la que tiene que rellenar la que tiene que cumplimentar la empresa solicitante al principio veis que pone tipología ahí bueno pues la empresa tendrá que elegir si tiene un centro de formación inscrito perteneciente a la empresa solicitante o si la entidad de formación o si lo que se va a hacer es subcontratar una entidad de formación que esté inscrita en la especialidad que se quiere impartir y esas serían las dos situaciones es decir que yo tengo un centro o que yo subcontrato vale bueno pues aquí el caso más sencillo sería porque yo tengo un centro yo como empresa tengo un centro inscrito en la especialidad que voy a impartir y yo tengo mi número de registro del centro y yo lo que hago es cumplimentarlo en la solicitud vale pero puede darse que la empresa no tenga centro de formación inscrito y subcontrata cuando subcontrate puede ocurrir lo siguiente que el centro que subcontrata tiene inscrito su centro para la especialidad que quiere la empresa y por lo tanto tendrá su número de registro y todos los datos que lo recogerá aquí en lo que es la solicitud o que el centro con el que se quiere subcontratar no tenga inscrita la especialidad que la empresa quiere que que se imparta vale para ello se da la posibilidad en la solicitud de subvención que se recoja la fecha de presentación de la declaración responsable vale esto que quiere decir para inscribir para incluir una especialidad en el catálogo hay un procedimiento y para inscribir un centro en una especialidad hay otro procedimiento vale ambos están explicados en lo que es la página web de lo que es la consejería la consejería de la dirección general vale de formación profesional para el empleo bueno como hemos dicho para la inscripción de un centro para impartir una especialidad hace falta una declaración responsable vale imaginaros que yo presento hoy día 12 una declaración responsable diciendo que yo el centro X quiero que se inscriba para impartir la especialidad X y yo mañana día 13 presento yo presento la declaración responsable en Cádiz porque el centro está en Cádiz y yo la presento hoy y mañana presento la solicitud de subvención para participar en esta convocatoria vale aunque yo ya con la declaración responsable se entiende inscrito el centro pero esa inscripción tiene que grabarse en un aplicativo que tiene el territorio la delegación territorial para que se entienda que sea centro inscrito con un número de registro vale entonces como la declaración responsable llega a la delegación de Cádiz que es la que tiene que inscribir ese centro y la solicitud de subvención de esta convocatoria llega también a la delegación de Cádiz porque es donde se va a impartir la formación es el mismo órgano el competente para resolver ambas cosas vale entonces lo que hace la empresa es informar a la delegación de Cádiz de que yo tengo esta declaración responsable que la he presentado para poder inscribir este centro en esta especialidad y la inscripción tendrá que estar resuelta cuando yo resuelva cuando lo que es la delegación territorial resuelva lo que es la concesión de la subvención porque ya se le habrá dado un número de registro donde diga pues que el centro X tiene el número 20 para impartir carnicería vale me lo estoy inventando en la especialidad y todo vale pero para que entendáis entonces se da esa posibilidad de que se de que se ponga la fecha de presentación de la delegación responsable vale otro caso que puede ocurrir es que la empresa tiene un centro inscrito vale pero no en la especialidad que se va a impartir vale es decir yo tengo un centro inscrito en otras especialidades pero no en la que se va a impartir si ese centro recoge también las características de la especialidad que se quiere impartir pues se puede solicitar esa inscripción de ese centro también en esa especialidad por lo tanto también tendrá que dar la información de la fecha de presentación de la delegación responsable y de la memoria descriptiva vale son dos documentos que hay que presentar para lo que es la inscripción de un centro vale en una especialidad determinada he puesto ahí la URL donde se pueden consultar todos los centros que hay actualmente inscritos en las diferentes provincias de la comunidad autónoma de Andalucía por si alguna empresa quiere consultar algún algún dato otro de los requisitos que debe de cumplir la la empresa es que en los seis meses anteriores a la fecha de bueno esto ya lo hemos dicho anteriormente perdón en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud la entidad beneficiaria como he dicho anteriormente no ha podido resolver el contrato a voluntad propiedad de la persona empleadora vale no son computables las instinciones de contratos por el por el curso de tiempo convenido ni por causa objetiva ni despido disciplinario ni bajas por dimisión muerte jubilación incapacidad permanente total absoluta gran invalidez no se debe de incurrir a las prohibiciones del artículo 13 de la ley general de subvenciones que está afectada a cualquier convocator de subvenciones no solamente a esta sino a cualquier convocator de subvenciones que salga de la Junta de Andalucía bueno pues no se debe de incurrir en estas prohibiciones que son cuestiones como bueno pues no hallarse al corriente del pago por reintegro tener residencias fiscales etcétera vale eso están explicadas en el artículo 13 de la ley general de subvenciones como he dicho anteriormente todos los requisitos deben estar vigentes en el momento de la presentación de la solicitud menos el de la inscripción del centro vale que se puede exponer a la resolución de concesión como he explicado anteriormente en el caso de que se presente la fecha de la declaración responsable por lo tanto se pospone esa inscripción a cuando se resuelva la concesión de las subvenciones entramos a hablar del concepto compromiso de contratación a ver cada empresa va a presentar como hemos dicho una solicitud con un programa formativo que contiene una acción formativa no conducente a certificado de profesionalidad y se compromete a cumplir un compromiso de contratación en cada empresa se puede establecer el porcentaje que se quiera de compromiso de contratación pero hay un mínimo que lo establece el estado la normativa estatal que es el 40% del alumnado formado a ver que significa esto el alumnado formado es aquel que ha finalizado la acción formativa cumpliendo al menos el 75% de la duración de la acción es decir el alumno tiene que haber finalizado tiene que haber finalizado y haber cumplido ese 75% si yo por ejemplo formo a 10 alumnos y alumnas y me he comprometido al 40% tendré que cumplir el compromiso de 4 personas una vez finalizada la acción formativa y esas 4 personas que yo coja de esos 10 que he formado deberán de haber cumplido al menos el 75% de la duración de la acción formativa ¿vale? puede ser que hayan faltado alguna vez sean faltas no justificadas y por lo tanto si aunque sean faltas no justificadas y ha cumplido al menos el 75% de la duración de la acción esa persona se puede considerar como persona posible a contratar ¿vale? se puede usar la modalidad contratual más conveniente para la empresa nosotros no entramos ¿vale? la administración no entra a decir qué modalidad contratual debe usar la empresa para contratar lo único que dice es que no se use el contrato de formación en alternancia porque tendremos que si se ha formado a la persona como el contrato de formación en alternancia lleva adherido una actividad formativa a ese contrato y tiene que cumplir un mínimo de formación en ese contrato bueno pues no tiene mucha lógica que si ya se ha formado se vuelva a formar otra vez lo mismo por eso se evita esta modalidad contractual ¿vale? se indica en lo que es la convocatoria de subvenciones que como no entramos en la modalidad contractual que se debe usar como es cierto que ha entrado en vigor pues una reforma laboral por una serie de condicionantes en cada modalidad contractual nosotros lo único que indicamos es que deba de tener un mantenimiento de ese contrato el que se le haga de o bien de seis meses a jornada completa o bien de nueve meses a jornada a jornada parcial ¿vale? con un mínimo del 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 50% de la jornada es decir que el número de horas contratadas en el caso de jornada a tiempo parcial no podrá ser inferior al 50% de la jornada de una persona a jornada completa ¿vale? es decir que no si ya a partir de esos seis meses o a partir de esos nueve meses que se compromete a la empresa decide no contar con la persona trabajadora nosotros a ese momento debe de estar manteniendo el compromiso de contratación a partir de ese momento la empresa ya puede disponer o no disponer de la persona que haya contratado se entenderá también cumplido el compromiso de contratación en los supuestos de incorporación del alumnado como persona socia o socio trabajador o de trabajo ¿vale? de una sociedad cooperativa o de una sociedad laboral siempre que se han dado de alta como trabajadores por cuenta ajena y se hagan una ocupación vinculada eso siempre con la formación recibida en el marco de la base reguladora aquí es importante decir que el alumnado otra de las obligaciones que tendrá la empresa es que al inicio de la formación debe de informar al alumnado de las condiciones de lo que es la acción formativa y de las condiciones laborales ¿vale? de cuáles van a ser esas condiciones laborales porque de hecho la empresa la tiene que cumplimentar en su solicitud ¿vale? el compromiso de contratación al que se compromete valga la redundancia y las condiciones laborales que va a tener ese compromiso si el alumnado se contrata en condiciones distintas a las concedidas no se va a contabilizar el cumplimiento del compromiso de contratación es decir que si yo formo de carnicero y yo me comprometo a que voy a contratar de carnicero y después contrato de fontanero en otra cuestión con otra historia pues eso no se va a tener en cuenta ¿vale? se debe de contratar en las condiciones en las que la empresa se compromete a ver si la persona contratada cesa bien por despido o bien porque se va o baja voluntaria la empresa está obligada a sustituirla en los 15 días posteriores del cese por otro alumno formado es decir que si yo he formado a 10 y yo contrato a 4 y esos 4 se van 3 yo tengo que sustituirlo por las otras personas que se han quedado formadas dentro de lo que es la acción formativa ¿vale? en el caso de que no exista más alumno formado la empresa está obligada a contratar a una persona desempleada aunque no se haya formado en esta durante la acción formativa que ellos han impartido ¿vale? eso solamente en el caso de que no haya más alumnos formados está obligada a contratar una persona desempleada que reúna los requisitos para cubrir ese puesto ¿vale? y deberá de mantenerlo por la misma duración que ellos se han comprometido en su solicitud de subvención se debe de ofrecer ese puesto de trabajo a un número de personas equivalente al menos al porcentaje de compromiso de contratación asumido ¿eso qué quiero decir? a ver si nosotros nos quedamos sin alumnos formados y tenemos que contratar a personas desempleadas puede ocurrir es raro pero puede ocurrir que se ofrezca a diferentes personas y las diferentes personas no quieran el puesto de trabajo claro eso no puede ser infinito no podemos ofrecerlo a todo el mundo ¿vale? entonces se ha puesto un mínimo se debe de ofrecer como mínimo a un número de personas equivalentes al menos al porcentaje de compromiso de contratación asumido es decir si seguimos con el caso de las cuatro personas que se debe de contratar en el caso de que se haya formado a diez pues se debe de ofrecer a cuatro personas ¿de acuerdo? no será obligatorio que esto es una una novedad importante no será obligatorio cubrir esa vacante si se ha si se ha cumplido al menos el setenta y cinco por ciento de la duración del contrato comprometido es decir si una persona ha estado durante al menos setenta y cinco por ciento de los seis meses que se ha comprometido la empresa y esa persona se va o sea se va por otro trabajo ese esa esa o se va simplemente porque se quiere ir no tiene que ser por otro trabajo punto de ese ejemplo como podría ser otro esa persona se entiende que se entenderá a efecto del cumplimiento del compromiso de contratación como que lo ha cumplido ¿de acuerdo? si ha hecho al menos el setenta y cinco por ciento de la duración de del compromiso el compromiso de contratación en fase de justificación se deberá acreditar y justificar ese cumplimiento del compromiso de contratación y además el órgano gestor también comprobará durante el compromiso de contratación lo comprobará al inicio y durante el compromiso de contratación de que la persona bueno pues contratada se mantiene en el tiempo por el cual se ha comprometido la empresa solicitante ¿vale? al finalizar cada contrato la empresa también deberá acreditar y justificar esa finalización el órgano gestor como he dicho comprobará el porcentaje de personas formadas contratadas el tipo de jornada la duración y las condiciones laborales ¿vale? y hará un seguimiento de ese mantenimiento de los contratos por la duración que se ha dicho esto es importante le voy a aplicar ahora a ver las renuncias del alumnado no justificarán el incumplimiento del compromiso de contratación salvo que no exista alumnado disponible para contratar siguiendo el procedimiento que he comentado con anterioridad es decir que primero se sustituya por otro alumno formado en el caso de que no haya alumno formado se sustituya por persona desempleada se ofrezca a un número de personas equivalente al tanto por ciento comprometido ¿vale? y en el caso de que ese procedimiento se haya seguido las renuncias serán válidas siempre y cuando estén justificadas de la forma que establece la NESO 4 de la convocatoria a la administración no le valdría una renuncia diciendo pues yo renuncio al puesto de trabajo que me ha ofrecido la empresa porque la administración tiene que conocer el puesto de trabajo que se le ha ofrecido a esa persona y las condiciones laborales que se le ha ofrecido a esa persona ¿vale? para que esa persona bueno si está renunciando es porque sabe está renunciando a los requisitos que están recogidos en esa renuncia eso viene explicado en el NESO 4 de la convocatoria ¿vale? la contratación como ya he dicho anteriormente será en puesto de trabajo adecuado y directamente relacionado con la especialidad impartida ¿vale? esto es importante y por eso lo repito varias veces traigo con la acción aquí el caso de las profesiones reguladas existen especialidades que están catalogadas dentro de las profesiones reguladas y que necesitan otro tipo de acciones posteriores a la impartición de la formación para poder pues ser usada ¿no? por decir de alguna manera en el mercado de trabajo por ejemplo el carnet de camiones ¿no? el carnet de camiones es una especialidad que se podría solicitar pero claro lo que se hace es impartir la formación pero después esa persona tiene que examinarse y conseguir ese carnet de conducir para poder ser contratado por la empresa ¿vale? pues se establece en la convocatoria que en el caso de que sean especialidades vinculadas a profesiones reguladas la empresa será responsable de poner las acciones necesarias para solventar cualquier trámite que hiciera falta para poder cumplir con el porcentaje de compromiso de contratación ¿vale? por lo que la empresa antes de solicitar la subvención bueno pues tiene que pensar bien pues la especialidad que va a impartir y en el caso de que sean especialidades vinculadas a profesiones reguladas puede tener esta particularidad que recojo en esta diapositiva a ver con respecto al alumnado el alumnado que es otra de las preguntas que nos hacen muchas veces no hay un mínimo de alumnado participante es decir que si yo quiero formar a dos puede formar a dos a la continuación veremos como se paga la subvención eso ya dependerá de si la empresa le conviene hacerlo así o no ¿vale? es decir no existe un mínimo de alumnado a formar eso sí el 40% lo tiene que cumplir si o si sean dos tres diez o quince ¿vale? y máximo he puesto ahí que no existe máximo aunque en realidad el máximo del alumnado participante lo establece la propia especialidad ¿vale? a la que se haya inscrito el centro ¿vale? que puede ser quince veinticinco ¿vale? eso lo establece la propia especialidad ¿vale? la especialidad X en el programa formativo donde se recogen las características de la especialidad viene pues esta especialidad podrá ser impartida como máximo para veinticinco personas y el centro se inscribe para máximo veinticinco personas es decir es para lo que tenga lo máximo para lo que tenga inscrito ese centro para impartir esa especialidad ¿vale? pero el mínimo no está establecido en ningún sitio se puede impartir al número de personas que se considere que se considere oportuno ¿vale? el principio importante es que las personas deben ser personas trabajadoras inscritas en el servicio de salud de empleo ¿vale? que cumplan los requisitos de la especialidad formativa que se vaya a impartir y no hayan tenido vinculación laboral con la empresa beneficiaria en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de subvención vinculación laboral ¿vale? lo digo aquí porque ya nos ha llegado una pregunta en relación a que tiene un alumno en prácticas y como ahora la normativa establece que tiene que estar de alta la seguridad social que si eso se entiende que es vinculación laboral no ¿vale? es decir vinculación laboral donde esté de alta la seguridad social con una nómina etcétera ¿vale? y tenga establecido pues eso vinculación laboral es que no tiene otra explicación ¿vale? el alumnado como he dicho anteriormente recibirá por escrito al inicio de la acción formativa información de la formación y de las condiciones de la contratación será de contratar al alumnado insisto en puestos de trabajo adecuado directamente relacionados con la formación el alumnado formado será como ya he escrito anteriormente el que haya asistido al menos al 75% de la duración de la acción formativa el alumnado participante podrá solicitar las ayudas y becas como cualquier solicitud de subvención de aquí de la dirección general que eso es algo que tendrá que hacer a estancia de parte es decir el alumno tendrá que solicitarlo ¿vale? no es algo que tenga que hacer la empresa el alumnado tendrá protección frente a cualquier riesgo derivado de la acción formativa y en relación al proceso de selección aquí es importante indicar que la administración no ha establecido cómo debe ser el proceso de selección ¿vale? se debe seguir ahí pone que se debe regir por el anexo 3 publicado en la convocatoria pero en ese anexo 3 no se establece cómo se tiene que seleccionar es decir que si la empresa quiere hacer la selección ellos haciendo una prueba o quiere hacer una entrevista o quiere hacerla junto a la entidad de formación con la que vas a contratar o quiere que la entidad de formación con la que vas a contratarse sea la que haga la entrevista es decir nosotros ahí no entramos lo único que tendrá que hacer la empresa es comunicar a la administración a la delegación en el caso a la delegación donde haya solicitado la subvención el alumnado que es seleccionado la administración lo que hará será comprobar que el alumnado cumple los requisitos para poder recibir esa formación porque si el requisito si la especialidad dice que tiene que tener el invento el graduado de la ESO de la educación secundaria obligatoria pues la delegación va a comprobar que ese alumnado lo tenga ¿vale? y una vez que lo haya comprobado lo verificará se lo informará a la empresa y ya esos alumnos se entenderán seleccionados el procedimiento que se usó para seleccionarlos no vamos a hacer ¿vale? estas especialidades estas acciones formativas al igual que otras dentro de la dirección general se le da la discusión ¿vale? en lo que es el portal donde tenemos difundida todas las acciones formativas que están pues eso en plazo de solicitud pero después la empresa podrá seleccionar como estime conveniente ¿vale? lo único que se debe garantizar sea que la participación de mujer y hombre en el proceso de selección sea paritaria si no fuera posible lo que sea pues debe quedar justificado ¿vale? explicado en la memoria de actuaciones final pues digamos se ha acudido por este motivo ¿vale? y esto como dice la antromarca la ley de discapacidad que en el caso de que se presentara a personas con discapacidad se le reservará un 5% del número del número de plazas ¿vale? aquí voy a hablar de los plazos generales recordar que ahora hasta este momento he hablado solamente de un plazo que es el plazo de la solicitud de autorización para la subcontracción en el caso de que se vaya a subcontratar la impartición de la formación que hemos dicho que serán 20 días desde la presentación de la solicitud y en el caso de que no se resuelva el plazo el silencio es positivo ¿vale? bueno pues existen otros plazos que son tres meses para resolver las solicitudes de la subvención ¿vale? las que se presentan para participar y el silencio administrativo es negativo en el caso de que no se resuelva el plazo hay dos meses para iniciar el programa formativo desde que se notifica la resolución de concesión una vez que se te notifica y se te concede una subvención tú vas a tener dos meses para comenzar ahí bueno pues para establecer el proceso de selección seleccionarlo al alumnado etcétera se da un plazo de dos meses habrá dos meses para contratar desde que se finalice la acción formativa ¿vale? una vez que se finalice la acción formativa de carnicería ¿vale? pues la empresa tendrá dos meses para contratar ¿vale? una vez finalizado esa acción y tres meses para presentar la justificación desde la finalización del programa es decir cuando finalice la acción seguimos con el ejemplo de carnicería finaliza carnicería yo tengo dos meses para contratar y tres meses para presentar la justificación Cuando yo presente la justificación tendré que informar de qué he contratado, de las personas que he contratado, etc. Eso viene explicado en el anexo 5, creo que es el anexo 5 o 3, a mí no lo recuerdo, pero en uno de los dos anexos que viene en la convocatoria de subvenciones. ¿De acuerdo? Y viene explicado la documentación que hay que presentar con la justificación. A ver, la cuantía de las subvenciones. Esto es importante. Cuando una empresa solicita una subvención para participar en esta convocatoria, no tiene que solicitar ninguna cuantía. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a calcular solo. De hecho, cuando presenta la solicitud, firma esa declaración que viene ahí abajo, donde dice, declaro que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta. Y solicita la concesión de la subvención por el importe resultante de la aplicación del apartado 5A del cuadro resumen de la base reguladora, teniendo en cuenta el módulo económico estipulado en la convocatoria. Y eso se traduce a las fórmulas que hay arriba cuesta. Es decir, el aplicativo informático va a calcular la subvención de la siguiente forma. Número de horas formativas, situación formativa tiene 200 horas, pues 200 horas por el número de alumnados, si vas a formar a 15 por 15, por el importe del módulo económico que en esta convocatoria para todas las especialidades será de 13 euros. Por lo tanto, si yo voy a impartir una especialidad de 200 horas, se multiplica por 15 y se multiplica por 13, daría una subvención de 39.000 euros. Pues eso es lo que se te va a conceder, 39.000 euros. Es decir, no solicitas ninguna cuantía, sino que el sistema calcula la cuantía que se te puede conceder. En esta convocatoria serán subvencionables tanto los costes directos como indirectos de la actividad formativa que se va a impartir, conforme al artículo 13 de la orden TMS, que forma parte del régimen político de esta línea de subvenciones. A ver, en el caso de contratar, esto es importante, en el caso de que se quieran contratar gastos con entidades vinculadas a lo que es la empresa, deberá solicitarse autorización al órgano competente. Y si no se resuelve el plazo, el silencio es negativo. Aquí no es que se esté prohibiendo que se contraten gastos con entidades vinculadas a la empresa vivenciaria, sino que si se quiere hacer, se debe de autorizar por el órgano competente, que lo que va a comprobar es que lo que se contrata está a precio de mercado. ¿De acuerdo? Serán subvencionables también los gastos contraídos a partir de la concesión hasta fin del plazo de justificación y también los costes indirectos relativos a la elaboración del programa formativo contraído desde la fecha de publicación de la convocatoria y los de elaboración de la justificación hasta su presentación. ¿Vale? Eso también será subvencionable. En el caso de que la empresa subcontrate con una entidad de formación, esta entidad de formación igualmente deberá respetar los límites que voy a comentar a continuación. Es decir, aquí en esta convocatoria lo que se concede es una cuantía, como hemos dicho anteriormente, de 39.000 euros, por ejemplo, en el caso que he comentado anteriormente. Y no se va a distribuir el dinero entre costes directos e indirectos, sino solamente lo que se va a hacer es poner unos límites a una serie de gastos y la empresa que va a hacer uso de esos 39.000 euros, pues los tendrá que repartir en consonancia con los límites que se establecen aquí. En anteriores convocatorias y en nuestras líneas de subvenciones se dice, pues, tanto para este dinero para costes directos y este dinero para costes indirectos. En este caso no se da una subvención, una subvención, una cuantía, y con esa cuantía se tienen que respetar los límites que se exponen a continuación. Los costes indirectos no podrán superar el 10% del coste total de la acción formativa realizada y justificada. Lo que respecta a las retribuciones del personal formador, el concepto de preparación, de impartición y de evaluación debe ser como mínimo del 40% del presupuesto total liquidable, ¿vale? Y máximo 70 euros brutos por personal formador, hora, acción formativa, ¿vale? En el caso de las horas que se vayan a usar para la preparación de la impartición y de la evaluación se ha puesto un límite, ¿vale? Que se admitirá la imputación de hasta un 10% del total de las horas de impartición. Si las horas de impartición son 200, pues el 10% irá destinado a horas de preparación, impartición y de evaluación en el caso de que la empresa quiera hacer uso de esas horas. En el caso de que haya alumnos que tengan algún tipo de discapacidad, las retribuciones también serán subvencionables las retribuciones de personal especializado en la atención del alumnado con discapacidad y en la adaptación de los medios didácticos y evaluación. No se podrá imputar para este concepto un coste superior a 70 euros brutos por personal especializado, hora, ¿vale? En el caso de publicidad habrá un máximo del 3% del total de gasto justificado con un máximo de 3.000 euros por programa formativo. En el informe de persona auditora un máximo del 5% de la subvención concedida inicialmente hasta un máximo de 8.000 euros. Y en la elaboración de material didáctico que deberá estar justificado, en la elaboración de material didáctico por el personal dedicado a la elaboración de este, un máximo de 50 euros hora. Habrá una serie de gastos que no son subvencionables, que serán los gastos que puedan derivarse para el acceso a las actividades de profesiones reguladas, que he explicado con anterioridad. No podrán importarse gastos en tutoría, ¿vale? Aun estando autorizados, estas horas de tutoría estarán comprendidas dentro de lo que son las tareas propias de preparación, impartición y evaluación del personal formador. No serán subvencionables los gastos establecidos como tales en la ley general de subvenciones, que no en el artículo 31.7, que eso afecta a cualquier línea de subvenciones a la que se vaya a presentar la empresa, que son, por ejemplo, bueno, están puestos aquí abajo, son los tres últimos. Los intereses dudores de las cuentas bancarias, los intereses recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales. No serán subvencionables ni las comisiones y negociaciones extras acordadas con el personal, ni las que se extienden elementos inventariables, como mobiliario, equipo, vehículos, infraestructura, bienes inmuebles y terrenos. Tampoco lo gastos de reparación, instalaciones y equipos, ¿vale? La secuencia de pagos. A ver, se dará un 25%, se adelanta un 25% tras la resolución de concesión y un 25% acreditado el inicio del programa formativo. Os recuerdo que para iniciar el programa formativo hay dos meses desde la concesión, ¿vale? Antes se empiece, antes se impulsará el pago del otro 25%, ¿de acuerdo? Y el otro 50% se dará a partir de la presentación de la justificación final de la subvención y tras lo que es la comprobación formal de que la justificación de la documentación presentada pues es más o menos correcta, ¿ok? La justificación de la subvención se referirá en todo caso a la totalidad del programa formativo objeto de la subvención, ¿vale? Incluyendo el compromiso de contratación. Como ya he dicho anteriormente, tendrá un plazo no superior a tres meses tras lo que es la finalización del programa formativo subvencionado. Ahí ya se justificará lo que es la impartición de la acción formativa y lo que es el compromiso de contratación, cumplimiento del compromiso de contratación. Ya después se hará, como he dicho anteriormente, el seguimiento de ese mantenimiento del contrato. Pero en la justificación se tendrá que comprobar que ese alumnado que se debe de comprobar, ese número de alumnado que se debe contratar, está contratado, ¿vale? La modalidad de contenido de la justificación será por cuenta justificativa con la aportación de informe de auditoría, que siempre se acompaña con memoria de actuación y una memoria económica abreviada. La justificación sí se va a llevar a cabo a través de la aplicación informática, aplicativo informático de gestión de la formación profesional para el empleo, que es por entidades. Aquí no se van a admitir, como en la convocatoria de 2020, por si hay alguna persona que se presentara a la convocatoria, aquí en este caso no se admiten desviaciones por acción formativa, porque hay alumnos. Y entramos ahora a hablar del tema del reinterro. A ver, lo suyo es no llegar a esta parte porque se haga todo bien y no haya que reiterar nada, pero hay como dos tipos de reintegro. El que es incumplimiento, puedes haber incumplido en la ejecución del programa formativo y cumplido el compromiso de contratación o viceversa, ¿vale? O incumplir los dos. En el caso de incumplimiento, la ejecución del programa formativo, el indicador que se va a usar es el número de horas del programa formativo multiplicadas por número de alumnado que inicia dicho programa en relación con las horas ejecutadas, ¿vale? Puede haber un incumplimiento total o un incumplimiento parcial. El incumplimiento total es no alcanzar el 5% del indicador y un incumplimiento parcial es cuando la ejecución del indicador S está comprendida entre el 25 y el 100%. Y ahí he puesto un ejemplo. Si, por ejemplo, las horas formativas a impartir son 100 y el alumnado que se va a formar es 15, se hace la fórmula, la multiplicación que hay ahí abajo, 100 por 15, que serían 1.500. Y si después de esas 1.500 horas, las horas formativas ejecutadas son 374, habría una inejecución del programa formativo porque se habría ejecutado un 24,93%, ¿vale? Por lo tanto, sería un incumplimiento total porque estaría, no ha alcanzado el 25% del indicador, ¿vale? Entonces, sería un rentero del 100%. Y ya, bueno, pues he puesto diferentes casuísticas en el caso de que las horas formativas sean, pues eso, siempre menores de las totales, ¿vale? Para que se vea cuál sería, cómo sería el incumplimiento. En el caso del incumplimiento del compromiso de contratación, el indicador que se va a usar es el número de alumnado finalizado o contratado entre el número total de alumnado finalizado a contratar resultante de aplicar el porcentaje del compromiso de contratación comprometido por 100. A ver, que es un poco enrevesado. Puede ser un incumplimiento total o un incumplimiento parcial. Un incumplimiento total es cuando el porcentaje del compromiso de contratación sea inferior al 50% del porcentaje del compromiso comprometido, ¿vale? Y un incumplimiento parcial cuando el porcentaje de contratación realizado sea igual o superior al 50% sin llegar a alcanzar el 100%. Y ahí pongo un ejemplo, que es, por ejemplo, en el caso de contratar, de comprometerse a contratar el 40% de 10, ¿vale? El alumnado finalizado ha sido 10, por lo tanto, los que se tienen que contratar son 4, ¿vale? Se forman a 10, el compromiso es 40, se tiene que contratar a 4. Se contrata a 1, se trata de un incumplimiento del compromiso de contratación porque sería del 25%, por lo tanto, sería un incumplimiento total. En el caso de que sea 2, sería el 50% y ahí ya sería un cumplimiento parcial. Y pongo, pues, otros casos. Estos casos están recogidos de todas formas en el anexo que va acompañando a lo que es la resolución de convocatoria. Y, pues, ahí se explican los diferentes casos y se detalla con más precisión. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, por mi parte, deciros que en la página web de la convocatoria, esta que recojo en amarillo, en esta diapositiva, están publicadas tanto las preguntas generales de la convocatoria como las preguntas específicas que hay relativas al proceso de justificación. Además, estos documentos están vivos, tienen una fecha al lado y se va actualizando a medida que van llegando las preguntas y consideramos de interés recogerlas en estas FAQs. Aquí, además, se van a colgar todas las preguntas que en el chat se hayan hecho, que se pasarán a responder y quedan recogidas en este enlace, en la parte de preguntas y se recogerán preguntas de la webinar de fecha 12 de julio. ¿Vale? Como veréis, cuando entréis en ese enlace, hay diferentes preguntas de diferentes webinars que ya se han impartido, además de las preguntas de las FAQs generales de la convocatoria. Si tenéis alguna duda, os recuerdo que tenéis que presentar la solicitud donde se imparte la formación, por lo tanto, si tenéis alguna duda, podéis dirigir a la provincia donde vayáis a presentar la solicitud en los e-mails que se recogen a continuación. Ya la provincia, en el caso de que tuviera duda, la dirigirá a los servicios centrales. Desde aquí, pues, analizaremos la pregunta de cuestión y daremos respuesta, no solamente a esa provincia, sino que se traslada a toda la provincia, ¿vale?, para que toda la provincia sea consciente y conozca la respuesta a la cita de la pregunta. Y por mi parte, nada más, agradeceros a todos la asistencia. Si hay alguna cosa que no se haya comentado o alguna cosa que consideréis que se debe entrar con más detalles, pues, se puede colgar en ese chat. Que nosotros, bueno, cuando finalice esta exposición, nos la trasladarán a nosotros y la analizaremos al detalle para dar respuesta a todas las preguntas. Así que, por mi parte, Belén, nada más. Y, de nuevo, agradeceros a todos, pues, la organización de Estado webinar y el habernos dado esta oportunidad de impartición del contenido de esta idea de su atención. Muchísimas gracias, Alicia. A vosotros, a la Consejería de Empleo, a ti personalmente, por el interés que mostráis en que las empresas puedan mejorar todo el tema formativo de trabajadores y, sobre todo, contrataciones. Todo esto crea riqueza, que es lo que nos interesa. Y, bueno, nada más que deciros que os va a salir ahora un cuestionario de satisfacción, que es muy importante que lo rellenéis, porque así nos da una idea de todo lo que os parece este tipo de jornadas. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Ahí tenéis todos los datos de contacto. Cualquier cosa que podamos ayudaros, tanto nosotros como la Delegación de Empleo, os podemos ayudar en este tipo de trámites. Muchísimas gracias a todos y, nada, hasta la próxima. Venga, gracias. Gracias, Alicia. Gracias. 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 Gracias.